¿Qué tal dominators? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión lo que traemos es mi segundo ataque en guerra. Ataqué al número 1, Minx, nivel 217 de la alianza Landsnetche. Vamos a revisar cómo fue el ataque. Tratamos en este caso de emular el ataque del jugador señor, que también lo atacó e hizo el mejor tiempo contra esta base. Salió bien el poder replicar el ataque, por ahí nos pasamos un poquito de tiempo, pero bueno, vamos practicando y vamos mejorando. Ahí les dejo el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!